Bueno, señores, vamos a hablar claro hoy. Bueno, señores, hoy vamos a tratar el tema de las bocinas, un tema muy delicado, aunque ustedes no lo crean. Si bien es cierto, el gobierno hizo un presupuesto, ha salido en otros medios ya, que el presupuesto, que el gobierno hizo un presupuesto en el Dicón, que no se iban a pagar botellas. Hay algo mucho más grave detrás de la botella, mucho más grande detrás de la botella de lo que se sabe. Y vamos a hablar de casos muy graves de lavado de activos, de temas muy delicados. Que tienen que ver con estas botellas que dicen que son las voces del pueblo, que son bocinas, que responden a intereses del PLD y que extrañamente. Gracias, Carolina Rijo por el apoyo y que extrañamente vienen a hacer y a caer estas bocinas que son del PLD en actos muy perversos en el gobierno anterior y que se dijo que no iba a haber bocinas y se le está pagando no solo a bocinas nuevas del PRM, sino que a la bocina vieja no solo no se le dejó de pagar, sino que se le paga más que a la bocina del PRM. El PRM le está pagando más a sus propias bocinas, a la bocina del PLD que a su propia bocina. Dijo que no iba a tener bocina. Ni de ello, ni de otro ponen la ley y mantienen las otras con más dinero que la de ello. Qué tanto saben? Yo te voy a decir a ti por qué pasan estas cosas. Gracias Ramar 0213 por el apoyo. Yo te voy a decir de dónde que viene, de dónde? Por qué que Macachicle la chiva? Entiende? Porque muchas personas creen que que todo es así color de rosa y también ven esas nóminas que han subido en otros medios y ven esas nóminas y dicen coño le están dando 100 a fulano. Eso no es dinero, mi amor. Eso no es dinero. Gracias se traer RDS de no es dinero. Déjame explicarte dónde está el dinero. Señores, miren, el gobierno maneja mucha sensibilidad. Yo mismo no he querido investigar al gobierno esperando que haya un cambio, no presionarlo para que traten de hacerlo lo mejor posible. Pero los casos se están estancando. Seguimos pagando las mismas personas. Si se puede arreglar esto, nosotros le hemos ofrecido la solución de parar esto, pero es con trabajo y apoyar en Patreon y compartir los videos de nosotros. Tenerte una voz propia y trata de hacer la diferencia y trata de hacer la diferencia. Claro que se puede cambiar. Se han derrocado imperio, se han acabado con dictadura. Sacamos al PLD, ¿entiendes? Porque no lo sacó el PRM, lo sacamos nosotros, sacando toda la información porque el PLD no tuvo huevito para pelear con nadie. Fuimos nosotros que fuimos la voz. Por eso que le digo que apoyen gobierno limpio, porque es la única voz que sale a la mandarria. Los otros te la tiran huevito y dicen. Ay, qué feo es esto, presidente. Bueno, qué sé yo qué. Ay, está bien. Nosotros no somos de ahí y hemos tenido flexibilidad en la presidencia porque Luis Abinader es un tipo con un buen trato, viene de buena familia. No queremos tener que hacer una investigación de todos los bienes que vienen, porque en todas esas herencias y todas esas fortunas que están vinculadas a la política, a veces hay cosas feas, a veces no. Pero no hemos querido hacer eso para que él haga un trabajo de por qué se llevó ese dinero fuera para no pagar impuestos, para muchísimas cosas. Porque recuerdo con cariño los valores que tiene su familia de sentarme con su hermana Rita, de sentarme con su mamá en su casa, de sentarme en la casa de Luis, en el penjau, de Raquel, una persona excepcional, de tratar de ver la cosa bien, de una oportunidad se la estamos dando, pero le están despilfarrando y esas cotorras de todo. Ay, sí, también me duele, pero vamos a cambiar. No es eso. Gracias PM35 por el apoyo. Gracias Manuel Zenón. Gracias también Las Mejías. Gracias por el apoyo. Señores, nosotros tenemos que necesitamos su apoyo. Comparta la voz, apoye económicamente, trate de hacer una diferencia. Señores, ustedes tienen en República Dominicana una situación demasiado grave. Demasiado grave. Vamos a perder el país, papi. Ahora que se van a negociar los contratos de petróleo, se van a negociar otras minitas, se van a negociar otras cosas y son los últimos tiros que tenemos en la escopeta para sobrevivir. Gracias a Erick Mañón por el apoyo. Para esto tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que regar la voz. Tenemos que apoyar. Gracias, Carly Kane, siempre por el apoyo. Tenemos que hacer algo, señores. Esa bocina la están manteniendo ahí porque son vínculos de muchas cosas. Señores, hay bocina de esa que tenían su cuartazo. Gracias, Terry Wester, por el apoyo. Que tenían su botella y su negocio. Le he estado pagándole cientos de mil, aquí cientos de mil allá, medio millón, 700 mil. Y tú decías, wow, qué dinero. Eso no es dinero, mi amor. Había bocina de esa que le daban cuotas de importación para venderse el amigo de narcotraficante y lavarlo a través de ellos con droga que se lavaba el dinero que iba a Estados Unidos y a Europa. Y entonces y entonces yo lo que pasa es que estoy tratando de ver si con este cambio y esta pandemia cogen cabeza o tienen que hay que romperle la madre también porque no se puede. Gracias, Madeline H. Rodríguez por el apoyo. Entonces no podemos dejar de seguir regando la voz de apoyar porque tenemos vamos a tener que hacer una investigación a la patrimonio del presidente. Presidente, usted quiere que hagamos eso? Porque qué vamos a hacer? Que vamos a ser presidentes porque usted dijo que no iba a haber bocina y no solo metieron bocina del PRM, sino que también dejaron la del PLD. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces vamos a tener que irnos desde Salvador José Blanco para allá atrás a ver los contratos, a ver la mina, a ver todo eso. No queremos entrar a otra guerra otra vez. Creemos que se puede trabajar. Usted viene de una de estudio, de apoyo, de lucha política a través de querer hacerlo bien con una familia bien establecida económicamente, presidente, presidente. Entonces cómo lo vamos a hacer? No podemos de esta manera, mi amor. No podemos de esta manera. Usted sabe que nada. Señores, pero. Estamos tratando de hacerlo bien. Estamos tratando de cambiar presidente, presidente, no lleve a la desesperación a sus a sus amigos y a sus enemigos. Esa estrategia Danilo la hizo porque se recordemos, recordemos Robert Green. Cuando usted tenga una meta, no pase de ahí, no quiera seguir, no quiera seguir. Trate de mantenerse en esos principios para que cuando usted siga, no genere más enemigos de la cuenta y aprenda a ser enemigos, porque la política le va a traer enemigo. Pero hay, habemos enemigos que no se buscan regla 19 o 20 de la 48 leyes del poder que le estamos con todo. Y nosotros no queremos eso, presidente. Queremos que usted haga un trabajo y que mejore la situación. Usted no va a acabar con la corrupción del país. Está bien, pero por lo menos haga la diferencia de cómo puede ser que personas que están nombradas, que no pueden tener anuncios para que no pasen por Contraloría, lo pasan por otras instituciones directas de la presidencia, sacándole cheque a esos medios para que así no tenga esa supervisión y se puedan sacar los pagos. Señor presidente, hay una crisis en el país. República Dominicana, hay gente pasando hambre. Pasaba antes del COVID, ahora más con el COVID, no se puede cuidar. Y esa gente también está regando la enfermedad porque no tiene otro medio que salir a buscarse el chao. Y entonces, para colmo, multas millonarias, solamente hostigado por la violencia de una policía nacional que está demostrando ser más peligrosa que otras en el pasado. Y entonces tenemos nosotros, los dominicanos, que pagar todo eso. Señor presidente, está arrancando mal. Si no se lo están diciendo, recuerdo como ahora entrar a su oficina en las elecciones del 2016, cuando usted le estaban dando información de inteligencia de personas vinculadas al PLDI y decirle eso no es como le están diciendo y que le rompieron la madre por eso. 2016. Y usted siguió con muchos de esos amigos y por eso ha perdido poder. Pero yo no voy a entrar ahora públicamente a denostar su trabajo ni a decir la falencia de su sistema, porque lo que yo quiero es que progrese, porque yo quiero que la República Dominicana progrese. Pero yo sí, como guardián vigilante de la noche, en la oscuridad, sigo observando todo lo que está pasando y ahí tengo ese pueblo que me apoya, esa gente que me apoya en Patreon, que me apoya aquí con Banges y esa gente que comparte mi contenido y esa gente que cree en nosotros y por la sombra ve y quiere una estabilidad en la República Dominicana. Y esa estabilidad para la República Dominicana está por encima de cualquier persona, grupo o partido. Y para eso es que se hicieron todas esas batallas y todas esas informaciones que se sacaron y se siguen sacando en contra del grupo del PLD que quería montar una dictadura destruyendo la estabilidad nacional y el sistema económico. Gracias, Nacinto Actú, por el apoyo. Pero, pero no podemos olvidar que usted prometió muchas cosas y ya no las está cumpliendo. Y Tobisono, su ministro de Industria y Comercio, prometió y dijo que el gobierno se ganaba la mitad de cada galón, haciéndonos entender con una política engañosa que podríamos recibir descuentos en el consumo y la calidad de vida bajando el transporte y la logística desde los alimentos hasta todo tipo de electrodomésticos, aparatos, equipos industriales, etcétera, y pudiera bajar el costo de la vida en la República Dominicana. Sin embargo, no ocurrió así. Por el contrario, subiendo el costo de la vida al mantener y subir la gasolina en un momento donde el petróleo está abajo, endeudándonos con más de un 20 por ciento del PIB en cinco meses, utilizando el estado de emergencia para hacer licitaciones, licitaciones con la menor rigurosidad posible de acuerdo a un estado de emergencia como lo permite. Manteniendo las ratas viejas que tienen información del pasado y del presente y que son voces del gobierno anterior, de intervenciones ilegales y que tiene información del PRM para mantenerlos callados, que ni siquiera los compañeritos que pusieron se lo están dando, pero se lo están dando a ellos. Lo que demuestra mucha fragilidad y cuidado y cuidado si mentiras a la hora de la campaña, porque no le vamos a creer que hubo un arrepentimiento del sistema cuando usted lo encontró, sino que vamos a pensar que cuando usted llegó quería hacer lo mismo. Señor presidente Luis Abinader, sabe que tengo mis más consideraciones con usted, con su esposa, que siempre ha sido un trato afable, con su familia, con sus hijas, que solo la conocí una vez, pero de verdad son personas que se ven excelentes, buenos estudios, todo eso. Mi mayor cariño y deseo de progreso. Pero no vamos a permitir que a usted se le dé el poder y que a usted se le va a tratar con paños y manteles porque usted decidió coger esa posición. Así como quien lo ayudó o quien era la secretaria de Industria y Comercio cuando le dieron el permiso de la cementera a su familia, que es ahora el embajador en Washington de la República Dominicana, la hija de don Antonio Guzmán, Sonia Guzmán. No queremos llegar más allá de donde debemos, pero no escatimaremos esfuerzos para proteger nuestro país. Realmente, realmente es decepcionante, pero sobre todo es peligroso llevar a una crisis peor a los dominicanos, sabiendo usted también que si usted nos señala y recupera los patrimonios y pone con dedo, con dedo. ¿Quiénes fueron los que destruyeron el erario público y se actúa más rápidamente para recuperar esos bienes? Tú no me puedes hablar de impuestos y tú no me puedes hablar de toda esa deuda que tú estás haciendo. 20 por ciento del PIB en cinco meses es una brutalidad. De acuerdo a que todavía no se han comprado las vacunas, de acuerdo a que no se ha mejorado nada, ni se ha invertido en el pueblo, ni que se han hecho proyectos que vayan a hacer una diferencia como paquete de estímulo, como ha hecho Estados Unidos y otros países con diferentes estímulos económicos para mantener la economía viva. Cosas que no ha hecho el gobierno. Lo único que ha hecho es ayudar al empresariado con par de empleo y punto. Y los empleados, algunos empleados que le permiten el FASE, etcétera, etcétera. Punto. Pero ese patrimonio que usted ha pedido, que es un patrimonio gigante en préstamos, es peligroso para la nación. Y vuelvo y repito, está manteniendo bocinas con presupuestos de la presidencia que utilizaron mecanismos estatales para conseguir dinero en efectivo para la corrupción política y a la vez sacar beneficio y manejándolos a través de la liquidez que tiene el narcotráfico. Algunos de ellos. Y poder mover ese dinero que se vuelve líquido con esa importación y otras cosas más con dinero del narcotráfico a Estados Unidos y Europa. No queremos complicar más la sopa, pero si pasare algo y se revelare muchas informaciones delicadas, ustedes van a poder ver. Van a poder ver que se hagan esos apresamientos y al momento de que ustedes le sigan pagando esos sueldos. Automáticamente los hace cómplices porque la presidencia sabe mucho de todo. O entonces el DNI no está haciendo su trabajo, que lo dudo. Creo que está haciendo su trabajo. No sé para bien de quién, pero lo está haciendo. Siempre investigando y supervisando a las personas. Esperemos que este DNI lo haga diferente y maneje con recato y decencia las investigaciones de personas que van a ser lo más popular en los próximos dos años de acuerdo a las violaciones de privacidad de los países y que buscará las cabezas de muchas personas en un momento dado por fuerzas más poderosas que nuestro propio país. Si usted está de acuerdo o no con nosotros, no es mi problema. Lo que sí les digo, sí les digo, es que si pronto no buscamos una diferencia. Si pronto usted nos saca esas bocinas y decide enfrentarlos con fiereza, entonces usted va a haber caído en el mismo juego de los gobernantes del narcotráfico del grupo de Danilo Medina. Danilo Medina difícilmente. Una vez Leónel Fernández me dijo algo y me dijo cuando en un país una persona ha sido presidente, la gente siempre entiende que puede volver a hacerlo. No lo dijo por él, lo dijo por Hipólito en el 2012 y es así. Pero en el caso de Danilo Medina. Es casi imposible que en cuanto a edad, poder y circunstancias políticas. Él se pueda reponer a tiempo. Porque él parece un caso muy parecido a Carlos Salinas de Gortari, a diferencia de que Carlos Salinas de Gortari mantuvo una cuota de poder interesante cuando salió. A diferencia de Danilo, que esa cuota de poder solo los afecta a ustedes para llegar y por lo que han hecho ahora, por las fuerzas que le quedan en la milicia, pero es a desgastar mucho más rápido por la misma propia división, por la propia división del mismo partido que Danilo representa, los cuales cambiarán intereses rápidamente que han cambiado y seguirán cambiando a la fuerza del pueblo. Por lo tanto, no podrá darse ese caso con Danilo Medina de mantener esa cuota de poder, por lo que llevará al detrimento de que él no volverá a ser presidente. Pero Leonel Fernández puede serlo, quizá usted pueda hacerlo si lo hace bien y cualquier otra persona. Pero Danilo, en su edad y la sanación política y sus circunstancias políticas, es técnicamente imposible que vuelva a ser presidente de la República. Más sin embargo, actores nuevos surgirán porque ya este reciclaje político, pero a la vez esta voz populis que lleva la información a la gente, les va a enseñar a todos, les va a enseñar a todos que un cambio es necesario generacional y de mentalidad. La mentalidad de nuestros políticos convencionales, con mentalidad tercermundista y de agrupamiento solamente para trabajar en los intereses de su colectivo propio, no les va a llevar a ningún progreso porque el pueblo no es idiota. Gracias Unlimited Cars Inc. por el apoyo. Así que les digo este mensaje porque el gobierno limpio va a hacer algo para las elecciones del 24. Lo que Dios le permita y Dios le dé fuerza para hacer. Pero somos una voz diferente que no hemos buscado enfriarnos con nadie y de tratar de hacer las cosas lo mejor posible para mantenernos independientes. Porque nosotros somos los responsables, gobierno limpio, de destruir lo que es malo para nuestro pueblo y de levantar lo que es bueno para nuestro país. Con juicio crítico y quizá como un guerrero en la noche que tiene que destruir. Quizá no somos tan hábiles como se dijo una vez. Gracias José Carlos por el apoyo. A David no pudo construir el templo de Dios porque tenía sangre en sus manos. Se le tocó a Salomón, su hijo. ¿Por qué? Porque tenía sangre en sus manos. Pero David seguía siendo un hijo de Dios y Salomón también. Yo no pretendo ser el que destruye y construya. Si Dios me da la oportunidad, un milagro o varios milagros, porque depende cómo él decida hacerlo, está en manos de Dios. Ahora, mientras Dios me dé la fuerza, yo seré quien castigue y quien supervise a todas esas cosas mal hechas. Si bien es cierto, hay cosas malas que a veces se tienen que dejar pasar para que las personas recapaciten y puedan levantar su posición y en esa posición de fragilidad, quizá hacer un trabajo mejor, lo que sea mejor para el país, como vengo de oficial de inteligencia, será el interés. Y siempre habla cosas malas y buenas que tendremos que lidiar nosotros como los que hacemos el trabajo sucio de que no quieren hacer nadie, que es enfrentar de cara lo mal hecho, investigar y reportarlo. Pero independientemente de todo, que vamos a hacer ese trabajo fieramente, quizá Dios nos dé la oportunidad de construir también y poder levantar una república para la mejoría de nuestra descendencia y que no tengamos que irnos al extranjero y mendigar posiciones de otros países con mejores beneficios para poder sobrevivir, porque República Dominicana es rica. Muchísimas gracias por el apoyo. Apóyennos en Patreon y en los valles aquí de Instagram. Y vamos para adelante. Señor presidente, este es un aviso como se le ha dado a otros funcionarios públicos. Tome cartas en el asunto y enderece el barco, porque si no, nos tendrá de frente. Gobierno limpio.